Ey, no, no, amigos nuestros, nuevamente, el sabor Ay, no, 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 no Pero que mujer tan provocativa, deliciosa como las frutas Pero que mujer tan provocativa, deliciosa como las frutas Ay, le gustó, que ella me gusta, pero el marido que la quiere inclusiva Ay, le gustó, que ella me gusta, pero el marido que la quiere inclusiva El churro, que buena estás, lástima que sea prohibida Ey, churro, que buena estás, lástima que sea prohibida Ella me llama enseguida, cuando el marido se va Y ella me llama enseguida, cuando el marido se va Mr. Chivo Sánchez, eh, claro La mujer casada sin gustar, la mujer prohibida es sabrosa La mujer casada sin gustar, la mujer prohibida es sabrosa Si el marido la disfruta, el amante más la cosa Y si el marido la disfruta, el amante más la cosa Ay, eh, eh, eh ¡Otra vez! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, oh, eh! ¡Ey, oh, eh, oh! Pero qué mujer, pero qué mujer, por Dios que me tiene Boboy Pero qué mujer, pero qué mujer, por Dios que me tiene Boboy Le quiero buscar el acomodo, cuando el marido no nos pueda ver Ay, le quiero buscar el acomodo, cuando el marido no nos pueda ver Paso a paso, despacito Ey, churro, qué buena estás Lástima que sea prohibida Ey, churro, qué buena estás Lástima que seas prohibida Ella me llama enseguida Cuando el marido se va Y ella me llama enseguida Cuando el marido se va La mujer casada sin gustar La mujer prohibida es sabrosa La mujer casada sin gustar La mujer prohibida es sabrosa Si el marido la disfruta El amante más la goza Y si el marido la disfruta El amante más la goza La mujer casada sin gustar 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 La mujer casada sin gustar